Hola, ¿qué tal? En este tutorial vamos a ver cómo ya realizar la configuración del registro y cómo proteger nuestro e-learning, nuestro curso. Entonces, vamos a ir ya acá a la pantalla. Este es lo que se llama registro y protección. Y, bueno, aquí vamos a ir hasta esta parte que dice registro y protección. Hacemos clic y se nos abre. Entonces, aquí hay varias partes que configurar. La primera es el registro requerido. Cuando hacemos clic aquí, se nos van a mostrar tres opciones. Primero, no es necesario especificado para ver el contenido. Es necesario, bueno, aquí dice que prácticamente no es necesario el registro para ver el contenido. O sea, si tú vas a hacer un curso gratuito, entonces no es necesario que las personas se registren, sino que simplemente ingresan y pueden ir viendo el contenido. Pero, en caso que vayas a vender el curso, o en caso de que de pronto quieras capturar los leads, entonces ahí sí es necesario que el usuario se registre para ver el contenido. Y lo siguiente es que algunas lecciones, tú puedes dejarlas para que sí se registren y sí puedan verla, perdón, para que sí puedan verla sin necesidad de registrarse y otras que tengan que registrarse para poder ver el contenido. En caso tal de que tú de pronto quieras que algunas lecciones sean gratis y otras pues tengan que registrarse o loguearse o quieras venderlas, entonces pues las gratis las ofrece como un gancho, ¿no? Como para que la gente pruebe. Y lo demás, entonces puedes activar esta. En este caso yo voy a dejar aquí para este ejemplo que es necesario el registro para ver el contenido. Acá, si tú quieres cerrar los registros, esto en caso tal de que tú ya no quieras que nadie se registre, sino al momento de comprar el curso, si tú vas a vender el curso con el Super Checkout, que es lo recomendable en este caso, entonces cierran los registros. Y ya las personas no se pueden registrar a excepción de que compren el curso a través del Super Checkout. Para eso es este botón aquí. Si no lo vas a vender, entonces no es necesario que cierres los registros. Si los vas a entregar gratis o si quieres que las personas se registren en el formulario y puedan ingresar sin ningún problema, entonces los dejas así. Esta es la URL al momento de salir. Y acá en esta parte de aquí, si cierras el registro y vas a vender con el Super Checkout, entonces aquí te va a dar la URL del registro donde la persona después de que compre el curso, pues se va a registrar, ¿vale? Voy a dejarla así por el momento. En otro curso, en otro tutorial, te voy a enseñar cómo colocarle el Super Checkout para hacer la venta. Si requieres que las personas confirmen a través del correo electrónico, o sea que les llegue un registro al correo electrónico y allí tengan que ir al correo a hacer clic sobre el enlace para que puedan activarse dentro del curso. Esto es el caso de que vayas a utilizar el autorrespondedor, ¿ok? Lo voy a dejar así, sin confirmación del curso, porque lo vamos a vender y si se va a vender, pues no es necesario esto, pero en caso tal que tú lo utilices como una estrategia para capturar lead a través del formulario de Mail Inbox, entonces sí. Y acá, para capturar los correos electrónicos de los estudiantes en la lista de Mail Inbox, tú lo activas, entonces aquí si decides no capturarlo, pues no vale la pena, entonces se deja esto así más bien, pero si deseas que se registren y que se capturen, entonces le activas esta parte de aquí. Ahora bien, para crear una nueva referencia, que acá nos dice que es recomendable crearla, recomendamos usar Mail Inbox para crear referencia, entonces tú puedes aquí colocar nuevo nombre de referencia, por ejemplo, curso negocio infinito. Se acabó el tiempo, esto se deja así, no se va a utilizar. Acción, suscribir, ¿a dónde se va a suscribir? Obviamente a una lista, entonces tú busca, de todas las listas que tienes creadas en Mail Inbox, busca la lista a la cual las personas se van a registrar. Vamos a, en este momento, a que se registren a esta lista que tengo aquí de la Academia Negocio Infinito. Le damos clic en crear y ya se creó esa referencia. Aquí al momento de registrarse, curso negocio infinito. Y en esta parte de aquí es donde tú vas a colocar el área donde va a estar protegida el curso. Tienes que crear un área de miembros con la herramienta de área, de creación de área de miembros, obviamente de el constructor drag and drop, el constructor cheetah. Allí pues vas a crear un área de miembros y la vas a proteger. Y cuando ya protejas esa área, entonces copias la URL de esa área que está protegida y la pegas aquí. ¿Para qué? Aquí nos dice, si desea que el curso se abra solo en las páginas del dominio exacto. Manténgalo vacío si no lo necesitas. En caso de que no quieras protegerlo, porque lo vayas a entregar gratis, entonces lo dejas así vacío. Pero si lo vas a vender y vas a proteger esa área para que la gente no ingrese, sino únicamente cuando pague con el super checkout, entonces sí tienes que colocar aquí el área protegida. Ok, porque obviamente que ese es tu activo y si la gente no paga, pues no le das acceso. Eso es todo lo que quería enseñarte en este tutorial. Nos vemos en el siguiente tutorial. Chao, chao.